Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Radio Católica, 101.7 de FM, presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este 17 de marzo, cuarto miércoles de cuaresma Del Santo Evangelio según San Juan, Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte Ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios Igualándose así con Dios Entonces Jesús les habló en estos términos Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta Y solo hace lo que le ve hacer al padre Lo que hace el padre también lo hace el hijo El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace Le manifestará obras todavía mayores que estas Para asombro de ustedes Así como el padre resucita a los muertos y les da vida Así también el hijo da vida a quien él quiere dársela El padre no juzga a nadie Porque todo juicio se lo ha dado al hijo Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo tampoco honra al padre Yo les aseguro que quien escucha mi palabra Y cree en el que me ha enviado Tiene vida eterna Y no será condenado en el juicio Porque ya pasó de la muerte a la vida Les aseguro que viene la hora Y ya está aquí En que los muertos oirán la voz del hijo de Dios Y los que la hayan oído vivirán Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo También le ha dado al hijo Tener la vida en sí mismo Y le ha dado el poder de juzgar Porque es el hijo del hombre No se asombren de esto Porque viene la hora En que todos los que yacen en la tumba Oirán mi voz Y resucitarán Los que hicieron el bien para la vida Los que hicieron el mal para la condenación Yo nada puedo hacer por mí mismo Según lo que oigo Juzgo y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado este pasaje Del Evangelio de San Juan El capítulo 5 Versículos del 17 al 30 De los clásicos discursos Que nos presenta San Juan En su Evangelio Que empiezan con una controversia Es el estilo del Evangelio de San Juan Partiendo de una controversia Con los opositores de Jesús Que normalmente son los jefes De la religión judía A estos Jesús les quiere enseñar el camino Pero ellos no quieren Han endurecido su corazón Son los que en el Evangelio de San Juan Se les llama los judíos Obviamente es un término que usa el evangelista Como una clave para hablar De los que han endurecido su corazón Y se oponen a Jesús Y son los que incluso van a llevarlo a la muerte Siempre que en el Evangelio de San Juan Encontramos la expresión Los judíos No se está refiriendo A una etnia A un pueblo Se está refiriendo A un grupo opositor A Jesús Lo perseguían Dice Porque hacía curaciones El sábado Y viene entonces La respuesta de Jesús Mi padre Trabaja siempre Y de pronto Y de pronto cambia El sentido de la discusión De la legalidad del sábado No hay que trabajar No se podía hacer nada Ni menos curar a un enfermo Porque implicaba trabajo Del médico En este caso de Jesús Se cambia de pronto A el tema del padre Mi padre trabaja siempre Y después sigue el discurso del padre Porque la insistencia de Jesús En hablar del padre Y del amor que le une al padre Ese amor tan grande Entre el padre y el hijo Porque la figura del padre Dios En el tiempo de Jesús Era una figura opaca Una figura lejana Tan lejana Tan sagrada Que ni siquiera se podía mencionar El nombre de Dios Estaba prohibido Nadie podía llamarle padre a Dios Solamente el rey Que se consideraba El hijo de Dios Al ser elegido por Dios Como la cabeza Como el guía de su pueblo Era el único Que tenía ese privilegio De ahí nadie más Por eso en los evangelios Se refleja Este rompimiento de Jesús Con esa prohibición De llamarle padre a Dios En el evangelio de San Mateo La expresión Con la que empieza El Padre Nuestro Es claramente Una enseñanza Que Jesús quiere dar A sus discípulos Cuando oren Digan Padre Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Este atrevimiento de Jesús Le va a costar muy caro Será una de las acusaciones En el Sanedrín Antes de su muerte En el juicio Que le hace a Jesús Por blasfemar Es la acusación La blasfemia contra Dios Llamarle padre Era una blasfemia ¿Qué quiere decir blasfemia? Una maldición Una falta de respeto grave A Dios No se podía Ningún judío Normal Simple ciudadano Hombre o mujer Podía llamarle padre A Dios Estaba prohibido Era un pecado grave Jesús rompe con este tabú Y no solamente enseña eso Que Dios es padre bueno Que Dios tiene un designio de amor No de desgracia humana Sino que lo enseña A sus discípulos Llámenle padre a Dios Porque ustedes son hermanos Enseguida Después de que Jesús Presenta su relación Tan personal Tan amorosa Con el padre Da otro giro La resurrección Yo les aseguro Que quien escucha mi palabra Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Y no será condenado En el juicio Porque ya pasó De la muerte a la vida Reconocer al padre Desde el hijo Y esa relación tan profunda Que lleva al amor De el padre Dios Tiene que ver Con la vida eterna El que reconoce A Dios como padre Y vive como hijo E hija de Dios Es el camino De la salvación Es el camino De la resurrección Está enseñando El camino De la fraternidad El que reconoce El amor del padre Y reconoce El amor del padre Volcado sobre el hijo Y se deja llevar El creyente El discípulo Por ese amor del hijo Que lo convierte En hermano En hermana Por lo tanto La salvación Depende De esta fraternidad Que construyen Los discípulos En el amor No en otras cosas El amor de Dios Lleva a la construcción Del reino De la fraternidad Del amor entre hermanos Es el tema también Del evangelio de Mateo La parábola del juicio final ¿Cómo seremos juzgados? ¿Cómo entraremos A la vida eterna? Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber El amor al hermano Aquí Jesús De otra manera Con otras palabras Pero con el mismo concepto Enseña Este camino De la paternidad De Dios A través del hijo Que nos enseña El camino del reino El camino De la fraternidad Del reino Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario ¡Vamos hacia ti!